¿Pues ya se secó? No, no estaba mojado, ¿por qué se...? ¿Con más razón? Estaba planchándose. ¿Planchándolo ahí? Sí, señor. Hombre, nunca hay duda que tú. Oye, ese anillo tan bonito. Ahora sí, yo no te lo di. ¿Quién fue de todos? El de cabecera, el doctor de cabecera, el plomero, el bicicletero, el empanadero, el caballero de la noche, el nevero. Un multibusio que acabo de conocer. ¿Eh? Mírala desde la... Ah, dale. Un multiusos que acabo de conocer. No, que hasta él te haya pintado el pelo, mi amor. No. Si andas con uno de tantos, ¿verdad? Ando con nadie en teatro, si veréis. Y puros jóvenes. ¿Piensas que soy como tú? Ey, tú no me conoces, yo soy el hombre más fiel del mundo. ¿Piensas que soy como tú? Yo soy fiel, fíjate. Sí, ajá. Claro que sí. En tu luna, en tu... Claro que sí. ¿Planeta? Voy a irme ahorita por la avenida 15 hasta la 20, güey. Vamos a ir regresando al centro. Y todos los que limpian carros, a ver quién anda de morado. A ver. El que anda de morado en las mejillas y todo. Te di unos besotes. Nadie me pintó el pelo. No, no, no. Te abrazó y algo. Nadie. ¿Te acuerdas que en aquellos tiempos se usaba... Las abuelitas nos ponían una cosa... Te cortabas y te ponían algo de ese color. Sí, pero era... ¿Era qué era? No sé. Y bien feo. Te ponían la mano, pero era una cortada, era una quemada o algo. Te ponían. Y te ponían una especie de crema líquido así. Y así te quedaba. ¿Cómo se llamaba? Madre mía, dorada del cielo. ¿Tú sabes a lo que me refiero? Alguien que sepa. Las abuelitas que nos ponían algo cuando nos quemábamos. ¿Mertiolate? No, no. Mertiolate no. ¿Cloruro de sodio no? No, ¿verdad? No, mertiolate rojo, mija. No, hombre. ¿Cómo se llama? Mertiolate rojo, Dios que... ¿Ago oxigenada? No, no hago oxigenada. No tiene color. ¿Quién menea el cooler? ¿Nadie? No me hagas que nadie porque el cooler está meneado. Pues yo no sé quién lo menearía. Ok, para meter el foam de ese, ¿cómo lo hiciste? ¿El foam? El foam. ¿Lo metí por aquí por dentro? ¿No cabe porque se hubiera quebrado? No, lo metí por dentro. A ver, sácalo. El de ese no está meneado. Sí, pero sácalo. Saca el foam, pues. Saca el foam para ver que no se mea. Avírtelo nomás para abajo. No, no, quiero que lo saques para que me compruebes que no meneaste el cooler. No lo meneé para meter el... Que no meneaste. Que no lo meneé para meter el... Está meneado porque si sacas el... Pero, ¿cómo lo voy a ir a poner el cooler para menearlo yo sola? Lo vas a estar atrás y lo metes. Te equivocas. Te voy a decir por dónde lo metí. Lo metí porque no me gusta la privacidad esta cuando me hago el amor en el baño. Dios mío, ¿oyeron eso? Yo tengo mucho que no vengo. Y dijo, me gusta la privacidad hasta cuando hago el amor en el baño. Sigan pensando que soy yo. No, no soy yo quien hace el amor en el baño. No, no soy yo.